Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este nuevo video tutorial les voy a enseñar cómo eliminar objetos en una fotografía. En este video yo les voy a enseñar tres modos distintos, que la verdad es que son muy sencillos. A ver, yo tengo esta fotografía que le hemos elegido. Lo que voy a hacer es sacar a esta niña que está aquí no solo al cuerpo en sí, sino también la sombra del piso para que la fotografía quede lo más real posible. ¿Bien? A ver, como yo les decía, hay tres maneras que por lo menos son las que yo uso. Una de ellas es la del pincel corrector puntual. Es una de las más rápidas y más sencillas. Elegimos la herramienta del pincel. El tamaño del pincel tiene que más o menos ser una parte importante dentro del objeto que vamos a querer borrar. El modo normal está perfecto. La dureza al 100% en este caso sería lo más conveniente. Y lo que tenemos que hacer es apoyarnos sobre el objeto que queremos borrar y sin soltar ir seleccionándolo completo. ¿Bien? Entonces, lo vamos seleccionando así, lo ponemos de esta forma y cuando soltemos, Photoshop automáticamente calcula los píxeles que están alrededor de esa imagen y lo borra y duplica la información que está alrededor. Entonces, haríamos lo mismo con la sombra y con esto que quedó acá, que quedó medio raro y listo. La imagen en este caso queda muy real. Parece que no hubiera habido nada ahí. Entonces, es una forma muy sencilla y muy rápida. Otra de las formas que yo utilizo es con la herramienta de lazo. Primero, lo que hace la herramienta de lazo es simplemente seleccionar. Supongamos que lo vamos a hacer de esta forma. Seleccionamos todo el objeto que queremos eliminar. Se nos forma la selección y en este caso nos vamos a Edición, Rellenar. Dentro de Rellenar tendríamos que elegir la opción de Según el contenido, que es justamente para que Photoshop duplique los píxeles que están alrededor, en modo normal y opacidad 100%. Estas tres características son importantes que las pongan, porque de esa forma va a salir lo más real posible. Le damos a OK y una vez más Photoshop automáticamente lo hace. Con el Control D hacemos la deselección de lo que habíamos hecho anteriormente y la imagen nuevamente queda perfectamente arreglada. Y la última opción es un poquito más trabajosa, se podría decir, que es con el tampón de clonar. Esta es una opción que yo uso mucho cuando el objeto está en una zona media complicada, a lo mejor está muy cerca de algo que no quiero borrar. Entonces utilizo mucho esta herramienta. A ver, con el tampón de clonar yo lo que hago es darle un tamaño también que me sirva para poder irlo borrando. En este caso, el que estaba antes más o menos un tamaño de 200 me parece que está bien. Pero ¿qué pasa? Con el tampón de clonar nosotros tenemos que primero apretando el Alt seleccionar cuál es la zona que yo quiero que clone. En este caso, para sacar esta parte de la cara de la nena, lo que voy a hacer es seleccionar el cielo y simplemente me posiciono en esta parte. Clique una vez y ya ven cómo se va borrando, va desvaneciendo lo que yo quería sacar. Vuelvo a hacerlo. En este caso yo recomiendo que lo vayan haciendo, vayan cliqueando en las partes donde quieren copiar y lo van haciendo de a poco. Porque si yo simplemente elijo acá y mantengo apretado, me queda un poquito extraño. ¿Sí? Queda ahí mal. Entonces lo ideal es que esto lo vayan haciendo de a poco, vayan seleccionando los píxeles que ustedes quieren ir duplicando o clonando y lo vayan posicionando en la imagen. ¿Ven? De esta forma, de a poco, vamos eliminando el objeto que deseamos eliminar. Y de última, si yo veo que hay alguna imperfección o algo así, vuelvo a utilizar el pincel corrector. Nada más que, en este caso, le bajo un poquito el tamaño. Y lo que hago es, si veo que ha quedado algo raro, voy haciendo algunos arreglos, algunos botones más y demás. Esto es todo. La realidad es que es muy sencillo de desarrollarlo. Con Photoshop te lo hace casi todo fácil. Así que espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.